chicos buenos días cómo están cómo se encuentran todos ustedes espero que estén muy bien en compañía toda su linda familia nosotros estamos muy bien gracias a dios aquí listos porque nos vamos a ir a una cita que tenemos pendiente para el baby para sergio le van a hacer un chequeo en su corazoncito porque la pediatra la última vez que la llevamos como que le encontró algo algo ahí en su corazoncito dice que no es nada nada peligroso pero puede todas maneras quiere este que lo chequeen bien para para sacarnos el o para que tengas el pendiente verdad así que le mandó a hacer unos exámenes y podemos ir para allá modesto al hospital de modesto y pues ya estamos aquí listos estoy escuchando a ver si no me habla sergio anda subiendo al baby me nos falta uno ya estamos listos ya nos vamos nada más que quería saludarlos desearles un bonito día y pues que también nos acompañen con nosotros de ahí nos vamos a ir a a la tienda la cosco y a ver qué otras cositas hacemos así de que buenos días a todos y pues vénganse con nosotros espero que les guste este paseíto hoy está el día un poquito nubladito está fresquecito pero está bonito así de que podamos chicos bueno pues aquí llegamos a poner gasolina para irnos al hospital ahorita sergio le está poniendo un poquito de gas por ahí andan mis muchachitos saludos a la audiencia así de que pues ya nos vamos ahora sí ya vamos a agarrar camino ya se nos un poquito tarde ya está la una y media y tenemos la cita a las dos y media una hora tenemos sí pues más o menos es lo que hacemos de aquí hasta allá así de que pues ojalá que lleguemos a tiempo y este y pues como les digo miren cómo ven el día uno se mira por allá se mira miren el cielo se mira azulito de este lado pero también hay nubes para acá para donde vamos nosotros vamos a ver cómo está para allá a lo mejor va a estar nublado se ve que va a estar nublado se ven muchas nubes para allá estoy chispiando en la mañana oh sí es cierto en la mañana estaba lloviendo dani me dijo que había llovido toda la noche pero no es cierto no yo me fui afuera varias veces y nada más de este como que llovió un ratito pero está bien a gusto el clima no está ni frío ni caliente es un clima bien agradable ya la noche se pone fresquecito y ya con eso que cambiaron el horario chicos pues ya ven a las cinco y media ya está bien oscuro este y pues si no nos rinde nada al 19% no nos rendía ahora menos que oscurece tan temprano pero bueno pues ojalá lleguemos a tiempo a la cita y nos vamos a ir a la tienda como les había dicho compramos unas cositas que necesitamos y a ver si alcanzo a venir a hacer de comer porque tengo ganas de hacer un caldito de res quieres un caldito de res te gusta ah sí te gusta tan bueno que está con mucha verdurita y ahorita con este clima tan tan este fresquito en la tardecita pues se antojan cositas calientitas ok chicos así de que probámonos y por allá les sigo grabando en el camino bueno ya vamos llegando aquí al hospital de los niños al palet children aquí el modesto llegamos a la mera hora a las dos y media ya tenemos vamos a ir a registrarnos vamos a ver a ver qué nos dicen esperamos que no sea nada malo eso que que le encontró la doctora a mi baby pues ella misma también decía no creo que sea nada malo pero de todas maneras para estar más seguros para estar más tranquilos mejor que le haga una cita y pues si realmente así yo también nosotros también vamos a estar más tranquilos que nos digan que todo está bien aunque chicos así de que pues hasta que salgamos les digo como como nos fue la cita así todo estuvo bien listo mi amor si ahí vienen los pollitos bien dormiditos aquí viene miguerito y por ahí vienen cero no tenemos mascarilla a ver si aquí adentro tienen algo para que nos den si no yo no se que vamos a hacer se nos olvidaron miren que bonitas las piedritas esas bueno voy a dejar de grabar si no me van a regañar bueno pues ya estamos aquí ya nomás estamos esperando que nos llamen ok chicos pues ya terminamos miren que bonito está este hospital la firaja tan bonita miren y venimos bien contentos porque el monito ese chiquito no tiene nada todo está normal en su corazón para su edad dijo el doctor que todo está muy bien verdad mi amor si que bueno ay pues vamos bien contentos nosotros sentimos algo así de que pues ya ya nos vamos y duró un poquito la consulta no nos entretuvimos nada mira miren el miguelito viene dormidito ay mi mocho y este gorrito viene bien despierto así que pues ya nos vamos estamos bien contentos que todo salió bien ya se nos quitó la preocupación y pues ya estamos contentos ahora si ya pues ya llegamos aquí a la cosco miren nada más a quien traigo aquí le estaba dando pecho ahorita Sergio va a bajar a miguelito ahí está la tienda la cosco a ver papi diles que todo salió bien ay déjenlo voltea un poquito para acá diles hola chicos con la con la esta con la novedad que todo está bien conmigo gracias a dios ya anda bien contento y nosotros también chicos como padres nosotros estamos bien también este porque no me preocupó un poquito la doctora cuando dijo que que tenía algo el niño en el corazón que le escuchaba algo pero pues ya gracias a dios ya ahorita el doctor el especialista le hicieron su ultrasonido y todo del corazón y dijo que todo está perfecto que todo está bien con él así que pues ya estamos bien contentos ya nos quitamos ese pendiente tan grandote y ahora sí vamos a llegar a que la tienda rápido agarrar nuestras cositas para irnos a la casita diles bye papi diles bye denmelo un like porque estoy muy bien estoy perfecto jejeje jejeje ay mi hermoso ok chicos pues ahorita les grabo un poquito aquí adentro de la tienda ok bye jejeje ahorita vamos a llevar unas pijas también para la casa oh my god este costo está lleno de gente o no o no si primero vamos a ir al baño entonces seguimos viendo todas las casitas tan bonitas que hay ahorita que viene navidad hay muchas muchas cosas muy bonitas por fin llegamos a la casita a ver Dani si pone aquí este pollito hermoso son las 6 y ya está super oscuro allá afuera y ahora no duramos mucho en la hospital ahora no no y por aquí está mi Dani hola Dani hola saluda a la audiencia ajá el Miguelito hermoso y el Sergio ya me ando confundiendo ay llegamos bien cansados se está haciendo mucho frío y como les digo son las 6 de la tarde ya está bien bien oscuro la no está frío está fresa la tarde no para mí está frío yo soy muy friolenta y pues bueno ya llegamos ya ahorita me trajo unas pizzas también para los niños porque pues sabía que no iba a alcanzar a hacer de comer así de que hola Camilita aquí está mi Camila también ay ay es que ahorita me vamos a poner a descansar les voy a dar de comer bien a mis babies porque en el camino les les iba dando pero no no les da uno bien ahorita lo digo les voy a dar bien a estos bebés mochos y este y este y como les digo otra vez estamos contentos que todo salió bien en la visita del doctor de este mocho gordito y ahora sí vamos a estar más tranquilos ok y bueno mis chicos pues aquí miren ando lavando ya nada más me hace falta esa ropa pero pues ya se me acabó mi jaboncito miren aquí es donde voy a hacer el jabón y ahorita les voy a enseñar lo que le lo que a mí me encanta mistear de jabón para este que la ropa quede bien implisita y con un olor tan rico que les va a encantar chicos y bueno lo que yo necesito lo que yo compré andale ya se me anda rompiendo esta bolsa de de blanca nieve ok compré dos bolsas de blanca nieve una de Ariel una de Foca dos grandes de Roma este y luego agarré de estas de de estas de Oxy Clean miren y también agarré de estas para que también huela súper rico de estas de Downy agarré hepa verde y también agarré esta de color marquita y esto así que todavía la ropa huela más rica y deliciosa ok y también este le voy a poner tres barras de jabón sote que acá ya tengo cristalita hola niña yo no quiero salir déjendele aunque no quiera saluda al público a la audiencia hola chicos y pues miren aquí ya está se va a poner a a cómo se llama a rayar a rayar el jabón sote miren son tres y ahí lo está rayando como que si fuera quesito para que a la hora de de mezclar todo pues quede bien mezclado ok si les digo que este jabón me encanta muchísimo porque me dura para mucho tiempo y aparte la ropa huele bien rico ok así que déjenme terminar de que cristal termine de rayar aquí la el jabón yo mientras me voy a poner a trapear y ya luego les voy a enseñar cómo es que mezclo todo ok ok chicos pues entonces ahora sí vamos a empezar con la receta del jabón de mezclar el jabón miren ya que cristal ya me este ya me cómo se dice ya me rayó todo el jabón lirio que les dije las tres barritas de de jabón y pues aquí ya tenemos lista la caja donde voy a hacer mi jabón aquí está cristal ayudándome por allá anda Jesús con Zaidín y aquí está el Dani y pues vamos a empezar vamos a empezar mezclando esa bolita de Blancanieves y luego la de Roma Dani ya está abierta ya está abierta ten cuidado vas a poner todo si todo el jabón ok regadita vamos a empezar con la de Blancanieves y luego vamos a poner una de Roma ve abriendo una de pequeña échasela papá vamos a poner una de Roma un poco más regadita aquí mi amor a mí me encanta el jabón Roma yo no sé quién está ahí pero no se la ve con jabón Roma a mí me encanta porque deja su ropa bien limpiecita y pues hace mucha escondida saben que a veces la chuma sirve mucho para que con ropa quede bien limpiecita el fruta y el Ariel lo usaban mucho cuando estaba en México ok ok entonces ahora vamos a echarle un puñito de esto y lo vamos a poner con un puño de vidrio también regadito también ahí ¿es todo? no 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 todo ya sí está bien viste ok ahora le voy a echar una una latita de esas de Oxyclean también regadita regadita es como uno de estos no papá el otro el de las bolitas ese ¿es todo? el de las bolitas este el Ariel no el cristal la foca el foca ahí vamos a poner otro otra vez vamos con el foca el Ariel el son el agricultural ¿Qué es lo que pasa? Ok, ahora vamos a poner una de Ariel. La de Ariel la vamos a poner también mezcladita. Traerme el palo, aunque sea ese de la escoba también. De la escoba de trapeador. Y vamos a mezclarla, aunque sea con el palo de la escoba. Dale una mezcladita, Dani. Antes de seguir echándolo además. Y ve abriendo la bolsa de Roma, dije que hace falta. No saben lo rico que van a este jabón. Igual ustedes pueden mezclar los jabones de su preferencia. Y lo que sí les puedo decir, van a ser un gasto a lo mejor. ¿Van a ser los buenos? Porque ya saben que también el jabón que digas que está muy barato, pues no, ¿verdad? Pero va a ser un gasto de una sola vez ya porque a mí este jabón me dura mucho tiempo. Si me dura mucho tiempo y contando de que yo lavo mucho, lavo mucha ropa y toda la ropa que tengo que lavar. Yo de todos mis niños, pues no de todos, pues porque Cristal lava su ropita. Pero o sea, lo que les quiero dar a entender que aquí se lava mucha ropa y este jabón me dura mucho, mucho tiempo. ¿Ok? Ahora sí, Dani, ahorita yo le mezco un poquito más, mi amor. Voy a hacer lo que nos ha ido. Vamos a echar la de Roma. Abre esta otra bolsita. Y luego el otro, falta otra de, otra de Blancanieves también, ¿verdad? Blancanieves. Ya todo el jabón. ¿Verdad, chica? La otra de Obsticin. Y este, la Blancanieves. Y la última de... Este jabón voy a lejos. El lirio no, y jabón es bonito. El lirio también es muy bueno. No, mi amor, con las manos no. Y es la última de Downie. Aunque ya ustedes de Downie lo pueden poner lo que ustedes quieran. La última vez que hice le puse tres botellas. Hoy nada más le voy a poner dos, porque también acabo. Me necesita ponerle a la vez cuando lo estoy lavando. Ok, y ahí está. Ahora le vamos a dar una buena mezclada. Toma cristalita, grábalo un poquito para... Y vamos a empezar a dar una buena mezcladita de todo. ¿Y cómo huele, hijos? ¿Verdad que huele bien, rica esta? Sí. Hasta se antoja comer. Oh, ma, eso es mucho. ¡Agui, Dani! No lo tires. Eso te con el jabón. Trato de no levantarla tan fuerte. Así. Ahora sí de verdad quieren ver. Todas estas ganas dan de lavar. Ahorita me voy a poner a lavar la última. Me hace falta nada más una lavadora. Bueno, yo lo hice aquí hoy. Ya luego le toca lavar a cristal. Ok, chicos. Y así es como queda mi jaboncito. Le vamos a dar otras dos, este, meneaditas después. Le voy a decir a Sergio que me ayude. Y así es como queda este jabón. Huele súper rico. Ok, chicas. Y bueno, pues yo creo que ahora sí aquí vamos a despedir este videíto. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, suscríbanse en el canal. Prendan la campanita de notificaciones. Para que yo quiera saber si cada vez que subo un videíto nuevo, compartan este video si quieren. Me harían muy feliz. Y pues muchísimas gracias. Los quiero mucho, mis chicos. Ya saben. Dios me los bendiga. Y si Dios quiere, nos vemos en el siguiente videíto. Bye. Díganle bye, chicos. Bye. ¡Bye!